Emilia Atias habló del femicidio de su cuñada Leila Shibara, fue una tragedia. . A fines de noviembre pasado, la vida del turco Nain cambió para siempre debido al femicidio de su media hermana, Leila Shani Esibara. . La joven falleció en plena calle a causa de un disparo en la cabeza efectuado por su expareja. . A partir del trágico hecho, el humorista y su esposa Emilia Atias optaron por mantenerse en silencio. . La actriz solo había publicado una imagen en la marcha de ni una menos, muy conmovida y pidiendo justicia. . 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 Lo que pasa en nuestra sociedad tiene que cambiar desde lo social y lo político. Las cifras, de mujeres asesinadas, son alarmantes. . . . Gracias a estos cuestionamientos, la gente está empezando a pensar distinto. Hay que educar a los hombres, concluyó Tajante. . Emilia Atias habló por primera vez del femicidio de Leila, su cuñada, fue una tragedia. . . . En noviembre del año pasado, la muerte de Leila, medio hermana de su pareja, el turco Naim Shibara, la golpeó con la fuerza de un tsunami. . 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 Y otras mujeres que tienen agrupaciones feministas más allá de la nuestra, también lo hacen, esto de generar conciencia, tratar de que la gente despierte. . . Agregó, ya metiéndose de lleno en una problemática que afecta a las mujeres en particular, y la sociedad toda en general. . Están empezando a pensar distinto y a darse cuenta cuál es el problema de raíz. . En mi caso particular, lo haría sin tener hijos, por un mundo mejor para la gente y para hacer algo de mi vida, ya que estoy en carne, encarnada en carne, valga la redundancia, y más aún siendo mamá. . Analizó, para luego referirse al colectivo Actrices Argentinas, que ella también integra. . . . Somos un grupo muy heterogéneo pero con un mismo fin que nos une, que es pelear por la la igualdad de la mujer, por la concientización de que la mujer no es un objeto. . Para luchar porque haya aborto legal en nuestro país, hay varias causas más allá de esto. . Y creo que respetamos, nosotras hacemos un gran ejercicio de respetarnos en las asambleas de respetar las maneras que tiene cada una, que es un poco una demostración de lo que es la sociedad, comentó. . . Hay gente que tiene un ímpetu distinto, hay gente que es más tranquila, y todo se aprendió a respetar. . . . Siempre se ha visto en las movilizaciones espontáneas de la sociedad que han sido revolucionarias a lo largo de la historia. . . . Han empezado con voces agresivas, siempre hay un tinte como más agresivo, es como un estado normal de una revolución, una arista normal para que suceda. . . . Este es un sector que está muy enojado, muy dolido, han perdido vidas, tenemos miedo, queremos definitivamente que esto cambie. . . . Hay mujeres que lo expresan de una manera distinta porque en su historia personal les toca una fibra o porque sinceramente tienen una personalidad distinta. . . . . . . . . Vale recordar que Leila Sanyes Ibarra fue asesinada de un balazo en la cabeza en la madrugada del martes 27 de noviembre pasado en la intersección de las calles Betere y La Rea, de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. . . Por el hecho fue detenido Luis Alberto Villalba, quien era su pareja en ese momento y con el que, según informaron fuentes de la investigación, la joven mantenía una relación signada por la violencia. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.